Buena noticia, buena noticia, este juez Escalonilla, ese informe del Tribunal de Cuentas y que se haya ratificado la imputación del Partido Moderado por financiación ilegal. Bueno, efectivamente, una buena noticia, olé por el juez Escalonilla, pero desgraciadamente, querido Jesús, esto no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Y decir que está aterrado el psicópata de la Moncloa, me parece pasarse siete, ocho o diez pueblos sobre la realidad. Y no está aterrado porque tiene controladas las instancias superiores al juez Escalonilla. Y el juez Escalonilla, olé por el juez valiente, una vez que él haya tirado para adelante y procesado a esta gente, eso pasa a los tribunales superiores, por ejemplo, al Supremo, y el Supremo es que comen en la mano de Sánchez, como se vio el 1.0. Y por lo tanto, eso al final del día no va a nada, no conduce a nada, por ahí no les van a pillar nunca. El único que puede pillarles, les podría pillar, les podría pillar la agencia tributaria, por ejemplo, si analizara a fondo el dinero que recibieron de los narcoterroristas latinoamericanos, por ejemplo, o de la Gestapo iraní. Y si lo han declarado o no lo han declarado, que seguro que no lo han declarado. Y lo han tenido en paraísos fiscales, igual que podían meterle una estocada hasta la bola, hasta el miserable de Zapatero. Que según los venezolanos de Miami se ha llevado 6 millones de dólares. Y dudo mucho que lo haya declarado. Entonces, la agencia tributaria podría hacerlo si quisiera, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, no lo ha hecho ya, aparte de que esto ya serían cosas que ya están completamente fuera de plazo. Pero por ahí no hay nada que hacer. Porque la justicia, la gran justicia, las grandes instituciones, el Supremo, el Constitucional, ahora pretenden asaltar el Consejo General del Poder Judicial y dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado pretenden dar en el Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores. Entonces, no van a nada. Mientras tengamos estos jueces cobardes, que yo siempre lo digo, hombre, en Venezuela, Chávez tardó 8 años, 8 años tardó en meter, en controlar el Poder Judicial. Y Adolf Hitler tardó casi 4 años en controlar el Poder Judicial en Alemania, después que él era el presidente del gobierno. El Führer, a pesar de todo. Y aquí, en un año, lo están todos comiendo de la mano. Es una vergüenza lo que ocurre en el Supremo, es una vergüenza lo que ocurre en el Constitucional, y es una vergüenza lo que piensan hacer en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, eso hablaremos. Bueno, eso hablaremos.